Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer unos ricos guaraches y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos y a cada uno de ustedes que se han suscrito a mi canal. Les agradezco sinceramente que hayan confiado en mí, yo para nada soy una chef, solo soy una ama de casa. Gracias por seguirme en mi canal, gracias por ver mis videos, si no se han suscrito a mi canal suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, vamos a comenzar. Para mi salsa tengo aquí medio kilo de tomate verde, ya lo lavé, le voy a colocar unos chiles, aquí es la cantidad que queramos, yo solo le voy a colocar dos porque ahorita está muy picante. Lo voy a poner a cocer, se coce como aproximadamente en 10 minutos. Tengo aquí mi carne, es viste de puerco, ustedes si quieren le pueden poner de res, la voy a poner a marinar. Van a ser dos cucharas de mostaza, es un kilo de carne. Van a ser dos cucharitas de jugo Maggi. Dos cucharitas de salsa inglesa. Y va a ser el jugo de tres limones. Le voy a colocar la sal. Lo voy a mezclar todo que se integre muy bien y lo voy a dejar marinar por media hora. Tengo aquí una cazuela, la voy a poner a calentar. Le voy a colocar manteca, esta es manteca de cerdo. Voy a colocar aquí para que se me vaya calentando. Esta es una buena cantidad de manteca. Una cucharada de las grandes con las que usamos, como esta. Yo creo que con esa cantidad está bien. Ya aquí tengo mis frijoles, ya los cocí. Son frijolitos negros. Me gusta más hacerlos en frijoles negros porque se notan más en el guareto. Pero si no tienen pueden usar el frijol que tengan. Mis frijoles, lo que voy a hacer es que los voy a retirar del caldo. Los voy a colocar aquí dentro de este otro recipiente. Ya que los tengo aquí, los voy a apachurrar con mi mano. Esto es lo que les da el sabor muy rico en los frijolitos. El sabor de la manteca y que se hacen realmente a mano. Le retiramos el caldito porque el caldito nos da otro sabor. El caldito lo pueden usar para otra cosa. Aquí voy a vertir mis frijolitos. Voy a seguir aplastando con mi apachurrador para los que se me hayan quedado sin apachurrar. Voy a revisar que tengan bien de sal. Si no, les voy a colocar un poquito más de sal. Los voy a dejar que se enfríen un poquito más. Vean qué rico se ve. Voy a dejar que se enfríen para ahorita que hagamos nuestra masa. Tengo aquí yo masa. Esta masa la compré en la tortillería. A mí me gusta más comprarla en la tortillería porque es masa de instamal, masa recién molida. Pero ahorita también les voy a enseñar cómo la pueden hacer ustedes de maseca. Vamos a seguir las instrucciones que tiene el empaque. Aquí nos dice dos tazas de maseca por una taza y media de agua. Esta agua tiene que estar tibia. La vamos a ir integrando para ir amasando. Es muy fácil, pero como les digo, a mí me gusta más usar la de la tortillería, una porque ya está hecha. Y otra porque pues es de instamal y se trabaja mejor. Vamos a hacer nuestra masita. Y aquí tengo mi masa. No debe de estar muy dura. Tiene que estar un poco suavecita para que se puedan hacer bien mis guaraches. Aquí tengo la masa de instamal. A esta solo le voy a colocar un poquito de agua, agua fría porque la masa ya está fría, solo para volverla a hidratar. Tengo aquí mi cazuela, voy a colocar un chorrito de aceite. Voy a dejar que se caliente. Ya que se haya calentado, voy a agregar mi carne. La voy a dejar aquí hasta que reduzca todo el líquido. Luego que ya haya reducido el líquido, la voy a volver a tapar con agua y la voy a dejar cocinar ahí hasta que vuelva a reducir el líquido. Tengo aquí ya mi masa y mis frijolitos. Voy a tomar mi masa. Vamos a hacer así. No los voy a hacer muy grandes porque en realidad los guarachos son muy grandes, pero yo los voy a hacer chiquitos para poderlos cocer en mi comal porque mi comal no es muy grande. Ya que lo tengo así, voy a hacer un hoyito y aquí voy a colocar mis frijolitos. Ya que lo tengo, lo voy a cerrar. Ya que está cerrado, lo vamos a aplastar. No vamos a necesitar una máquina. Solo lo vamos a colocar en una bolsa. Vamos a ponerle otra bolsa y vamos a ayudarnos con algo plano para apachurrarlo. Yo me voy a ayudar de mi tablita esta que a muchos les ha gustado. Me dicen que qué bonita está. Eso es todo. Del tamaño que queramos. ¿Ven? Ahora me los voy a llevar a cocer. Ya puse mi comal a calentar, ya me los voy a llevar para allá. Los guarachos normalmente son más grandes, son de este tamaño. Pero como mi comal es chiquito, pues no va a caber. Entonces yo los voy a hacer como a la mitad del tamaño. Quienes los hacen, pues tienen la plancha y ahí los hacen muy bien. Pero pues a mí no me van a caber, por eso los voy a hacer chiquitos. Ya nos los vamos a llevar a cocer. Vean qué fácil se agarran. Lo vamos a llevar a cocer. Lo voy a poner aquí en mi comal que ya está bastante caliente. Lo voy a voltear. La hora en que debemos voltearlo es cuando ya sintamos que lo podemos levantar. Es la hora de darle la vuelta. Ya cuando ya están, vean cómo se les hacen las manchitas. Esto quiere decir que ya están bien cosidos. Ya los voy a retirar. Ya aquí están mis guarachos. También voy a colocar unos nopalitos para que se vayan asando. Voy a checar mi carne. Ya está mi carne, ya la voy a parar. Los guarachos pueden ser de lo que queramos. De huevo, de queso, de crema, de bistec, de asada, de arrachera, de chorizo, campechanos. Realmente es una inmensidad de cosas que le podemos hacer a estos guarachos. Ya que está todo listo, vamos a servir nuestros guarachos. A mí me gusta, ya cuando los voy a servir, me gusta colocar un poquito de manteca. Y luego me gusta ponerlos para que se frían un poco con la mantequita, que agarren el sabor a la mantequita. Ahí los voy a dejar por unos segundos. Ya están mis tomates fríos. Lo que voy a hacer es que voy a colocar poquitos aquí dentro de mi licuadora. Y le voy a colocar el ajo y lo voy a moler muy bien. Ya que se molió muy bien, vean la diferencia de cómo se muele muy bien ahorita que la vamos a moler. Vamos a agregar nuestros chiles y todos los tomates restantes. Le vamos a colocar la sal. Y le voy a colocar el cilantro. Ahora lo vamos a moler, pero solo de pequeños toquecitos. En verdad cambia mucho el sabor si lo hacemos, si lo molemos de esta forma, si lo molemos todo junto. Si lo molemos bien molido o si lo dejamos así, cambia mucho el sabor. Y así, si lo hacemos así, se nos muele primero el ajo. Esta salsa está riquísima. Ya tengo aquí todo. Voy a comenzar a armar mi huarache. Tengo mi carne, mis nopalitos asados, mi salsa, tengo quesito fresco. Ya voy a comenzar a armar mi huarache. Ya lo tengo aquí, ya lo pasé por la manteca. Voy a colocar mi salsa. Aquí dentro de mi huarache. Le voy a colocar la carne. Y le voy a colocar el queso. Ahora me toca hacer el trabajo difícil. Comérmelo. Vean qué rico. Está realmente exquisito. No sé cómo lo conozcan en su país. Si lo conocen de otra manera, déjenme aquí en los comentarios para saber cómo les llaman en su país. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.